Cuando un autor escribe un propósito o un libro, cuando escribe un texto, tiene un propósito. Podríamos comentar por qué un autor podría escribir cada uno de los siguientes textos. Por ejemplo, un relato divertido sobre un viaje a la playa. ¿Cuál pudiera ser el propósito de ese texto? Obviamente, entretenernos, que nos ríamos un poco. Así como el propósito de las series de televisión que son cómicas, tienen como propósito entretenernos. La mayor parte de las cosas son relacionadas con el entretenimiento. Así que un texto divertido sobre un viaje a la playa, obviamente, va a pretender, tiene como objetivo, como propósito, entretenernos. Ahora, ¿cuál sería el propósito de un manual de instrucciones para armar un mueble? Como los de Ikea, que vienen cientos de partes. En ese caso, el propósito es informar, guiarnos, mostrarnos el camino que debemos seguir para terminar más pronto el texto que estamos armando. Una carta a los vecinos sobre un proyecto para hacer un parque que al escritor le gustaría que se concrete. ¿Qué es lo que pretendería una carta de ese tipo? Informar y persuadir a que apoyemos la propuesta de ese vecino. Dicho sea de paso, todavía hay barrios donde para cambios muy drásticos en los colores. De hecho, ellos tienen seleccionados los colores que puedes usar en la casa, el tipo de jardín que debes tener, etcétera, etcétera, etcétera. Para cambiar cualquier cosa de esas, tienen una reunión, normalmente te mandan una carta y en esa carta te dan las razones y los porqués, porque quieren finalmente persuadirte. Muy bien, determinar el propósito del autor. El lenguaje de un autor, que un autor usa, perdón, depende de su propósito y de los lectores a quienes se dirige. Por ejemplo, un científico que escribe para informar a otros científicos va a usar un lenguaje de científicos con fórmulas, ecuaciones que nosotros los seres mortales comunes y corrientes probablemente no entendamos, porque está dirigido a otro grupo de científicos. Por ejemplo, aquí nos plantea una posibilidad. ¿Cuál sería el lenguaje que un autor podría usar en otros casos? Como por ejemplo, una receta, ¿verdad? Imagínese, ¿por qué no? Un día de estos hacemos una actividad, ¿verdad? Y vamos a pedirle a los estudiantes, hombres y mujeres, las mujeres son las que más cocinan, pero algunos hombres, por lo menos de vez en cuando, les gusta cocinar. A mí de vez en cuando me gusta cocinar, muy de vez en cuando, para ser honesto, pero me gusta. Podríamos pedirles que compartan una receta con alguien. ¿Cuál sería el lenguaje en ese caso? Para una receta a una audiencia general, personas que no son chefs, sino son comunes y corrientes. ¿Cuál sería el lenguaje? ¿Qué lenguaje usaríamos? ¿Cuál sería el tono que usaríamos? Sería un lenguaje informal, ¿no es cierto? Sería un lenguaje, verá, sencillo, claro, informal. No, la idea no es impresionar a nadie, sino más bien compartir tu experiencia culinaria, verá, sobre ese platillo. Una reseña sobre un carro en una revista para mecánicos. ¿Qué lenguaje usaría, creen ustedes? Una revista escrita para mecánicos. Y están dando los detalles de un nuevo modelo, por decir algo. ¿Qué lenguaje usaríamos en ese texto? Sandra. Dígame, dígame. ¿Qué lenguaje usaríamos en una revista para mecánicos? Creo que también el lenguaje técnico, ¿no? Técnico, exactamente. Exactamente. Sería un lenguaje más técnico, con términos especializados, etcétera. Y así como ese, hay diferentes propósitos. Entonces, eso nos indica que a veces la forma de escribir de un autor ya nos está anticipando cuál es su propósito, cuál es la razón por la que está escribiendo. Muy bien. Esta es la destreza que queremos aprender. Los autores escriben con diferentes propósitos o razones. Estamos hablando, acuérdense ustedes, de arte del lenguaje. Cuando escriben, pueden tener diferentes razones como describir. Si estás, si eres un reportero, por ejemplo, y estás escribiendo un guión para el noticiero de la tarde de un incidente que pasó en cierto lugar, describes, además, informas. Pero si eres un candidato al Senado estatal o algún puesto político, ¿verdad? Y estás escribiéndole a tus votantes, vas a tratar de persuadirlos. Por otro lado, si eres un cómico, vas a entretener o si te gusta contar cuentos. Hay personas que tienen una gracia muy particular para contar cuentos, ¿verdad? Y lo hacen con muchísima gracia. Entonces, de hecho, los autores a menudo escriben con más de un propósito. Por ejemplo, en un artículo persuasivo que fomentaría la idea de hacer ejercicio con regularidad, cosa que nos hace falta. Un autor puede contar un cuento gracioso sobre tratar de seguir el ritmo en una clase de ageróbico, ¿verdad? O sea, el propósito principal de ese artículo puede ser persuadir, pero el autor lo hace entreteniendo a veces a sus oyentes. A veces los autores enuncian directamente su propósito. Otras veces tienen propósitos implícitos, sobreentendidos, que hay que buscar un poquito más a fondo para entenderlos. Los autores tienen en cuenta, por ejemplo, a sus lectores o audiencia. ¿Qué tipo de personas nos estamos refiriendo? Por ejemplo, con la clase de GED, yo desconozco la mayor parte de cosas sobre ustedes. Ni siquiera veo el perfil que llenan para inscribirse en la clase. Porque es una información muy privada que se guarda de manera y se cuida de manera muy seria. Y yo, si necesitara, pero en realidad no hace falta, no solicito esa información. Su nombre es suficiente. Entonces, tengo que imaginarme que dentro de la audiencia de nuestra clase, de los alumnos de nuestra clase, hay personas a los que no son necesariamente iguales. Habrá algunos que tienen ciertos años de educación o algunos una educación completa en sus países. Otros que están volviendo a estudiar después de muchos años. Otros que quizás solo pasaron la primaria. Lo cual no es pecado. El pecado es no aprender. El pecado es no seguir adelante. El pecado no es inscribirnos en un curso, sino quedarnos ignorantes para siempre. Pero lo que estoy diciendo es que como la audiencia, ustedes que están al otro lado de esta pantalla, yo no conozco muy bien, o mejor dicho, conozco muy poco de cada uno de ustedes sobre su trasfondo académico. Tengo que hacer como una mezcla en mi clase, donde incluyo elementos que pudieran requerir cierta destreza, pero trato de presentarlos de la forma más fácil para asegurarnos que de esa manera todos entendemos lo que estamos hablando. Trato por lo menos de forzarme en ese sentido y ojalá que lo esté logrando. Entonces, los autores tienen en cuenta sus lectores o audiencias. La audiencia puede ser general, como es el caso. Cualquiera que elija leer una obra, cualquiera que quiera estar en la clase de GED, como es un recurso de la ciudad, que la ciudad ofrece a los que viven en la ciudad o a los que estén interesados en estudiar, porque de hecho ni siquiera tienen que vivir en la ciudad. Pueden ser estudiantes de cualquier parte. Creo que ayer recibí un correo electrónico donde me preguntaba un estudiante que vive fuera de la ciudad de Dallas, aquí en los alrededores, si podía estudiar. Y obviamente si puede estudiar, lo único que hace falta es el deseo. Entonces, esta es una audiencia general. Yo tengo que tomar en cuenta eso a la hora de preparar mi clase. ¿Qué pasaría si yo sé que todos ustedes, por ejemplo, si yo supiera que todos ustedes pasaron su prepa en sus países, usaría un lenguaje menos coloquial y usaría un lenguaje más técnico? Pero como la audiencia general, trato de ampliar un poco el lenguaje para asegurarnos de esa manera que todos entendemos. Igual sucede con los autores. Y esas cosas determinan el propósito del autor. Ok. Aquí tenemos un primer ejercicio que hacer. Déjenme, voy a apagar la cámara y nos enfocamos en la pantalla. Quería que me conocieran las personas nuevas. Y eventualmente yo voy a conocerlos. De hecho, estamos pensando en una actividad ya para estos primeros días de marzo vamos a tener uno de estos días donde cada quien va a venir vestido con la camisa o el jersey o una gorra o una bufanda de su equipo favorito. Ya sea béisbol, fútbol, sóccer, fútbol americano, básquetbol, lo que sea. Pero pronto, mañana vamos a tener la promoción en las clases. Y ese día vamos a pedir que todos encendamos la cámara. Va a ser como algo especial. Va a ser un ejercicio de la clase. Aparte de venir vestidos con la camiseta o la gorra o la bufanda o algo de su equipo, van a tener la oportunidad de decir en unos pocos segundos, en 45 segundos, por qué usted le va al equipo que le va. ¿Verdad? Así que, pero mañana vamos a dar la información exacta de este ejercicio que estamos planeando como una forma de interactuar también. No solamente la clase formal, sino también tener un poco de interactuar un poco. Acuérdense, el tema que estamos estudiando es determinar el propósito del autor. Esa es la destreza que queremos aprender el día de hoy. Entonces, aquí tenemos un escrito que tiene por título Aplicarse la vacuna de la gripe. Debiera ser más bien aplicarse la vacuna del COVID, pero no, esta es información un poquito más atrás. Y abajo, en la parte de abajo de ese texto, está la fuente. Es bien importante siempre. Es un fragmento traducido de vacuna contra la gripe, la mejor opción para evitar la enfermedad. De una clínica, la Mayo Clinic, que es una clínica muy renombrada a nivel mundial. O sea que es de origen bastante serio. Y este trozo de información fue sacado en el 2013. Además, siempre es importante fijarnos, acuérdense, todo lo que está alrededor del texto, ya sea de las palabras o de las oraciones, el título, estos recuadros que están aquí a la mano izquierda. Todo esto son pistas del contexto, que nos pueden ayudar a encontrar lo que estamos buscando. Ok, por favor, lean esta información y luego entonces vamos a contestar la pregunta en la siguiente imagen. Pero ahorita necesito que tomen tres minutos. Yo creo que tres minutos va a ser suficiente para que lean este pasaje. Luego entonces pasamos a la pregunta. Dice, aplicarse la vacuna de la gripe. Qué gran dilema, ¿no es cierto? Ahorita estamos con el dilema de aplicarnos o no aplicarnos la vacuna del COVID. Yo he estado evaluando mis opciones y creo que sí voy a ponérmela. Voy a ponérmela. Les digo que lo he pensado porque no solamente por todas las teorías que hay al respecto, sino por la experiencia científica de las vacunas. Nunca se había hecho una vacuna tan pronto como ahora. Sin embargo, igual, si tuviera la oportunidad de ponérmela, me la voy a poner. Pero en fin, vamos a ir a nuestro texto. Aplicarse la vacuna de la gripe. A menudo aplicarse la vacuna contra la gripe nos protege de contraer esa enfermedad. Y aunque la vacuna contra la gripe no siempre nos da protección total, vale la pena aplicársela. Este año la vacuna anual contra la gripe ofrecerá protección, perdón, contra el virus de la gripe H1N1 o gripe porcina. Además de otros dos virus de la gripe que se espera que estén activos este otoño e invierno. La gripe es una infección respiratoria que puede causar serias complicaciones. Pregúnteselo a los pacientes de COVID, ¿no es cierto? Especialmente en niños pequeños y personas mayores. Las vacunas contra la gripe son la forma más efectiva de prevenir la gripe y sus complicaciones. En la actualidad, los centros para el control y la prevención de enfermedades, conocido por sus siglas en inglés como CDC, recomiendan vacunarse anualmente. Era contra la gripe a partir de los seis meses de edad. Ok, espero que hayan leído también las pistas de contexto que están ahí al lado izquierdo. Yo no las voy a leer para ustedes. Ustedes tenían que hacerlo para poder contestar la pregunta. La pregunta es la siguiente. Ok, la pregunta es ¿Qué enunciado respalda mejor el propósito de persuadir a los lectores de aplicarse la vacuna contra la gripe? De acuerdo a lo que ustedes leyeron. Piensen por un momento, lean las opciones y elijan la que ustedes consideren que es correcta, que es más acertada. Ok, muy bien. Ahora sí, dígame. ¿Cuál es la afirmación según usted? Que el jabón ayuda a remover las manchas. Que el jabón ayuda a remover las manchas más fuertes. Sería más o menos la traducción. ¿Cuál es tu nombre? Yo pienso que dice que lo quita en una sola lavada porque lo tiene como un poco más grande. Lo quita en una lavada. Ok, muy bien. ¿Y cuál sería? ¿Alguien más tiene otra idea? Yo pienso que igual que la otra chica que la afirmación es que basta una sola lavada. Sí, ok. Sí, muy bien. ¿Y cuál sería la evidencia? ¿La camisa que está ahí? La foto de la camisa. La camisa que está ahí en la foto, ¿verdad? Yo pienso que la evidencia es que ha sido probada con el cubo de la remolacha, ¿no? Sí, es básicamente lo mismo que la imagen. Porque la imagen es un... Lo que dice el texto al final, en pequeñito, es precisamente lo que se ve en la imagen, ¿verdad? Que fue probado con un cubo de beta. Verdad, en un día. Ok. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión? Un jabón antimanchas muy bueno. Un jabón antimanchas muy bueno, ¿verdad? Ok. ¿Qué piensan el resto? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Y también nos están convenciendo de comprar. La conclusión, yo pienso que es de que ya está ahí la blusa limpia. Sí. Ok. Para mí también sería la conclusión que con solo una lavada queda limpia. Sí, sería como el paso final, ¿no es cierto? Para decidirnos a comprar Ariel. Ariel es un jabón mexicano, ¿no es cierto? No estoy seguro. No sé. Muy bien. Ok. La afirmación, a mi manera de ver, es la primera frase, Ariel remueve las manchas más fuertes en una lavada. ¿Verdad? Luego, la evidencia es lo primero que vemos ahí, es la camisa. ¿Verdad? Y la conclusión es la descripción de lo que pasó en la camisa. Porque si nosotros solo vemos la camisa, vemos las manchas, pero no sabemos de qué son. Y en la conclusión nos dice, ¿verdad? La remolacha ha sido probada con manchas como las de la remolacha o betabel, ¿verdad? Del jugo de remolacha y el té en un día, ¿verdad? Así que por ahí va, ahí vamos. No, pudiéramos tener diferentes opiniones, pero básicamente estamos todos en el mismo acuerdo. ¿Ok? Este es el proceso entonces del pie, ¿verdad? Donde en este caso quieren persuadirnos, ¿para qué? Para comprar el jabón Ariel, ¿verdad? Porque el jabón Ariel remueve las manchas más difíciles en una lavada. Este es el sueño de muchas madres, no es cierto, ¿verdad? Que tienen hijos pequeños y que llevan la ropa a la casa manchada de muchas cosas. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Yo tengo una pregunta. Dígame, a ver, pregúnteme. En este caso, como por ejemplo, aquí se pregunta la afirmación, la evidencia y la conclusión. Aquí en este caso sería como más visual o también, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo no leería las letras chiquitas. Sí, es más visual. Ah, ok. Pero están los mismos elementos. Está la afirmación, está la evidencia y está la conclusión. La conclusión podría ser también la otra imagen de la bolsa de jabón, ¿verdad? O que es nuevo, ¿verdad? Etcétera. Están todos los elementos. Sí, porque no siempre es texto. Muchas veces son imágenes con algo de texto, ¿sí? Y yo entiendo, mucha gente no ve los textos chiquitos, ¿verdad? Pero por eso lo refuerzan con la foto de la camisa, con la imagen de la camisa y las manchas ahí que parecían de uva o de tierra, ¿no? Y hasta parece, ustedes ven aquí, parece que tiene como dibujado una palomita, ¿no es cierto? Que nos da por ver cosas en las manchas, ¿no es cierto? Parece una palomita o podría ser un lagarto también, ¿no? Estoy jugando. Con el nombre de la página de Facebook, qué bueno, ya tenemos más personas. Tenemos un poco más de casi 33 personas inscritas. Qué bueno que están aprovechando para ser parte del grupo también. Ahí vamos a estar anunciando futuras actividades y otras cosas que son específicamente para los estudiantes y que no tendría mucho sentido publicarlos en otro lado. Muy bien, vamos a enfocarnos de nuevo en el tema que estamos tratando. Primero, el tema del cual estamos hablando todavía es analizar los elementos de persuasión. Ahora, cuando un autor escribe para persuadir, trata de convencer a los lectores de aceptar su punto de vista o de hacer algo. El argumento es un tipo de persuasión que usa la lógica y la evidencia para persuadir. Un texto persuasivo generalmente comienza con una afirmación, tal como hemos visto, ¿verdad? O enunciado sobre una cuestión o un problema. La afirmación refleja la postura o punto de vista del autor. A menudo los argumentos presentan afirmación contraria. Por ejemplo, yo estoy anunciando la recién creada página de Facebook. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la afirmación? ¿Qué necesitamos? Un lugar de fácil acceso para que los estudiantes que necesitan revisar de nuevo las clases o ver de nuevo las clases puedan verlas. Donde además tengamos un espacio donde podamos crear los anuncios que son referentes a los estudiantes, básicamente a las actividades escolares, que no le importan a nadie más, pero a nosotros como parte del grupo de GEDC. Entonces, esa sería la afirmación. ¿Cuál sería la evidencia? Bueno, yo contesto en algunas semanas cientos de correos electrónicos de estudiantes solicitándome algún detalle, alguna cosa, ¿verdad? Todos son muy gentiles, todos son muy amables y trato de contestarles lo más pronto que puedo. Personas que están interesadas. Entonces, si tenemos una página donde la gente puede ir fácilmente, ver, por ejemplo, los requisitos de los exámenes, el proceso para hacer los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es el llamado a que se hagan miembros del grupo, porque de esa manera va a tener acceso a la información precisa con el clic de su dedo nada más. Ve, ve, ve que... Ve cómo lo estamos usando los diferentes elementos de la persuasión. La afirmación, evidencia, conclusión. La afirmación refleja la postura o punto de vista. Las afirmaciones contrarias muestran que el autor ha considerado ambas partes de un argumento. Los autores usan la evidencia para respaldar sus afirmaciones. Ok, muy bien. Vamos a ir entonces ahora a este gráfico. Este gráfico es usado por estudiantes que están tratando de determinar cuáles son los diferentes elementos de la persuasión en un escrito. Se crea como... Este parece un diagrama. Es básicamente un diagrama. Es un organizador gráfico que sirve para incluir, por ejemplo, las líneas del escrito que tú consideras que son la afirmación. Luego da lugar a tres diferentes puntos. Pueden ser más o pueden ser menos de evidencia que se presentan en el escrito o en el anuncio o en lo que estamos analizando. Luego, finalmente, la conclusión. La conclusión, señores y señoras, siempre debe apelar a las emociones. Porque usted cuando apela al bolsillo de la gente, apela a las emociones. Porque la bolsa está muy ligada a nuestro corazón. No queremos arriesgarnos a gastar de más o si podemos ahorrar un poco lo vamos a hacer. Entonces, la conclusión siempre debe ser lo más que apele a la emoción de las personas, a la decisión de la gente, al corazón de las personas. Ahí es donde debe aplicar la conclusión. Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a nuestro ejercicio. Y después de este ejercicio, vamos a poder usar nuestro organizador. De hecho, me gustaría que en este momento copien este organizador. No tienen que copiar las instrucciones, pero los tres cuadritos con afirmación, las líneas, una o dos líneas, la evidencia con las tres o más líneas y la conclusión con una o más líneas. Hagan estos dibujos, por favor, en sus cuadernos, porque eso nos va a preparar para el siguiente ejercicio. Les voy a dar un par de minutos para que copien esta gráfica, este diagrama en sus cuadernos. Muy bien. Espero que ya esté lista esta gráfica y entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este es el texto que vamos a analizar para encontrar los tres elementos básicos del proceso de persuasión. ¿Cuáles son? Afirmación, evidencia y conclusión. Es más, lo que me gustaría que ustedes hicieran es lo siguiente. Quiero que copien este texto. No es mucho. Estoy seguro que no es mucho. O si pueden tomarle una foto y después en la foto subrayarlo, pueden hacerlo también. Pero la mejor manera de hacerlo es que lo copien y después entonces que lo copian, subrayen ustedes en diferentes colores cuál es lo que, cuáles líneas creen que tiene que ver con la afirmación, cuáles con la evidencia y cuáles con la conclusión. Así que voy a darles un poquito más de tiempo de la habitual para hacer este ejercicio. Incluso voy a ponerles un poquito de música de fondo. Espero que la música que yo escucho no les parezca muy aburrida, pero es que si les pongo salsa se van a poner a bailar y no van a hacer la clase. Entonces, por eso les pongo algo más calmado. Muy bien, entonces les voy a dar que vamos a empezar. Voy a darles seis minutos inicialmente y si es necesario, les damos más tiempo. Copien este pasaje en sus cuadernos. Después subrayen en un color o de una manera lo que ustedes consideran que es afirmación. Luego de otro color, lo que ustedes consideran que es evidencia. Y luego otro color, lo que ustedes consideran que es conclusión. Y entonces, al final, lo pasamos a nuestro gráfico. Una pregunta. Dígame. ¿Cuál es lo que vamos a escribir? Todo lo que está dice a dónde. Apoyar la inversión en transporte público. Todo ese párrafo. Ok. Perfecto. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y entonces vamos a oír las respuestas de ustedes. Entonces, a ver, voy a pedir voluntarios y voluntarias. Este grupo es mayormente de mujeres, de señoras. Estoy viendo, ¿verdad? No hay ningún varón para ponerlo de víctima primero. Así que entonces, ni modo. Voy a escoger aquí al azar. Ok. Vamos a ver, doña Ana Ortiz. Cuénteme cuál es la frase que para usted encierra la afirmación. Ana Ortiz. Doña Ana, no la escucho. Vamos a ver. Edna, ¿quiere ayudarle a doña Ana? ¿Quiere compartirnos cuál es su...? Ahí está, doña Ana, ya. Ana, díganos, ¿cuál es la afirmación de acuerdo al análisis que usted hizo? Yo podría decir lo que a mí me pareció que es la afirmación, si me permite. Claro que sí. Díganos. En el primer párrafo dice, la inversión es el transporte público que genera puestos de trabajo y estimula la economía. Bueno, a mi parecer, pienso que esa es como un poquito de la afirmación. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Vamos a dejarle el resto a los demás. A ver, también por ahí vi que se estaba escondiendo. No, no es cierto. Keila, Keila Rodríguez, ¿cuál es la evidencia en su manera de ver, en el análisis que hizo? Keila Rodríguez, si puede encender su micrófono y nos cuenta cuál es la evidencia, por favor. Yo todavía sigo trabajando. Todavía sigue trabajando, no se preocupe. Pero no tiene nada adelantado, o la afirmación la tiene lista ya o no? No, es que yo no entiendo bien este, como, no entiendo mucho a esta parte. No se preocupe. No se preocupe. Cuando esté lista, si acaso me avisa, ¿ok? Vamos a ver, doña Liliana de León. Cuéntenos usted entonces, en su opinión, cuál es la evidencia. ¿Liliana? Ok, alguien que le ayude. Brianda Pérez, por ejemplo. O Isabel Cardona. Bueno, para mí, una de las evidencias es que hay miles de trabajadores ocupados en hacer autobuses, reparar y mantener las vías del tren. Ok. Hay más empleados haciéndolo autobuses que recorren todo a lo largo de los Estados Unidos y Michigan. Oh, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más de Brianda? Yo no, yo no terminé de escribir, pero de hecho iba en la parte donde decía que en Mali City, Michigan, los trabajadores hacen autobuses que se usan a lo largo de los Estados Unidos. Ok. Esa para usted, ¿qué parte del proceso de persuasión? ¿La evidencia? La evidencia. Porque te están diciendo lo que pasó ahí en Michigan. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, estoy bajando la lista. Sara Gutiérrez, ¿pudiera decirnos para usted cuál fue la conclusión? No, no pude escribir porque se me reunió mi niño en brazos, pero este, lo leí dos veces a ver si captaba, este, pienso que es que, que aunque no, decía al final que aunque no seamos parte del uso del transporte público, como que era, que era muy importante como, como, no, como hacerlo. Pero va bien, va muy bien, va muy bien. Sí, que era importante como, como estar involucrados, ¿verdad? Porque, porque viene, no tan solo es el transporte público, sino que atrás del transporte público hay muchos trabajos diferentes, como los que limpian las vías del tren, a los que le dan mantenimiento a las carreteras. O sea, que es más que el transporte, hay mucho, genera mucha fuente de trabajo. Claro que sí, muchas gracias. Y ¿sabe qué? Le doy un aplauso por el esfuerzo de estar con su niño ahí. Es, es, es digno de, digno de admiración. Eso, y esa es la actitud, esa es la actitud. Hay que, con lo que tenemos, hay que seguir adelante. Muy bien, doña María Rivera, y perdón que le diga, doña, porque no, no estoy seguro si, eh, eh, por respeto, pero son mis estudiantes, puedo llamarlas por el nombre de Pila, pero no me siento totalmente confortable. A ver, María Rivera, cuéntenos, eh, eh, afirmación, evidencia o conclusión, alguna de las que, eh, quisiera compartir usted con nosotros. María Rivera. O Mayra Vázquez. ¿Puedo? ¿Puedo yo? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, yo tengo en afirmación que usar transporte para, para ir al trabajo, este, genera puestos de trabajo y estimula la economía. En evidencia, miles de trabajadores ocupados, eh, en hacer, en hacer autobuses, arreglar las vías del tren. En conclusión, en conclusión, brinda tu apoyo a la legislación para el desarrollo de transporte público y ayuda a tener mejor futuro. Muy bien, perfecto. Eh, voluntarios ahora o voluntarias que quisieran compartir algunos de sus, eh, puntos, ya sea afirmación, evidencia o conclusión. La inversión en el transporte público genera puestos de trabajo y estimula la economía. ¿Eso es en qué, Mayra? ¿Eso sería qué? La afirmación. La afirmación, ok, perfecto. ¿Y la evidencia? ¿Tiene alguna evidencia lista? No, todavía no. Todavía no, no se preocupe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Necesitamos, ¿sabe qué? Necesitamos, eh, compartir esto porque es que esto es muy importante. Esto, esto, cuando usted esté haciendo el examen, se va a acordar y me va a decir, qué, qué, qué bueno que el profesor nos hizo detenernos en esta parte porque, eh, le van a pedir, va a tener que practicar mucho esta, esta destreza. Ok, si no hay voluntarios, a ver, dígame, dígame. Bueno, en la afirmación tengo apoyar la investigación, la inversión en transporte público. Ajá. En evidencia, la inversión en el transporte público genera puestos de trabajo y estimula la economía. Ajá. Y en conclusión, puse lo mismo que alguien había hecho, que brinda tu apoyo a la legislación para el desarrollo de transportación público y ayúdate a tener un mejor futuro. Claro que sí, claro que sí. Excelente, excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Voluntarios? O, eh, eh, para ir cerrando esta parte y avanzar. Ok, vamos a ver entonces, van a ver ustedes que las respuestas, eh, en, eh, coinciden con las respuestas que tenemos aquí en, en, en el, en el libro, en la mayor parte de los casos. Y esta es una cuestión de análisis, ¿verdad? Cada quien, vale mencionar que tiene un punto de vista que pudiera ser diferente. Hay diferentes cosas que nos impactan o nos atraen de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a la edad, de acuerdo al lugar de donde procedemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, en afirmación tenemos, que se mencionó, eh, eh, por más de algunos de ustedes, que la inversión en el transporte público genera puestos de trabajo y estimula la economía. Eso llama la atención, ¿verdad? En evidencia, que miles de trabajadores tienen puestos de trabajo relacionados con el transporte masivo. En el número dos de la evidencia, que los trabajadores del transporte y los pasajeros gastan dinero a través de un sistema de transporte masivo. Y número tres, que la Asociación Estadounidense de Transporte Público estima que por cada dólar dedicado se generan seis dólares en puestos de trabajo. Ok, esa parte no, a lo mejor algunos de ustedes lo tenían y no, y no hubo, no, no se mencionó, pero este era muy importante también. En la conclusión, tenemos que vote a favor de los proyectos de transporte masivo que lo mencionaron algunos de ustedes. Así que, en general, me parece que el ejercicio fue bastante exitoso, ¿verdad? Eh, eh, fue bastante bueno, eh, y, eh, esto es de practicarlo. Lo que yo les recomiendo es que lo lean, ¿verdad? Ahora, eh, ahora con el asunto de la internet, tenemos, eh, 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 mucho material, aunque también hay cosas malas y hay que tener cuidado. Uno no puede navegar por la internet pensando que todo es bueno, hay cosas muy malas, así como hay cosas muy buenas. Eh, 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 yo les envié de la semana pasada, para que no se aburrieran, les envié el enlace de un libro que se llama La Metamorfosis de Frank Kafka, que es uno de los clásicos de la literatura universal. Es un librito bastante fácil de leer, porque es ameno, es una novela, es ficción, pero, eh, eh, es fascinante. Entonces, eh, como es el libro, hay, hay muchos más, ¿verdad? Que están disponibles. Pueden buscar, por ejemplo, eh, eh, otro de mis favoritos, ustedes deben saber ya cuál es, es Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? También está disponible en internet, gratis, para leerlo en PDF, o también, si quieren algo más clásico todavía, pueden ir y buscar una versión de Don Quijote de La Mancha, ¿verdad? Que también, si quieren algo más político, algo más actual, eh, podemos leer a, a Carlos Alberto Montaner en el blog de Montaner, que es gratis también. O hay una escritora española que, eh, me encanta a mí, se llama Pilar Rahola. Mira, un día de esto vamos a analizar alguno de sus escritos. Eh, ella es una señora que se considera atea, contraria a mi creencia totalmente, yo, yo, por el contrario, sí soy creyente. Pero a pesar de eso, eh, escribe muy bien, muy inteligentemente, y, 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 y muy acertada, eh, en mi opinión, en sus, en sus opiniones políticas en España. Muy, muy bien, vamos a, entonces, esto es de leer constantemente, de, de, eh, 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 no solamente leer a la carrera, no, de darnos el tiempo, de sentarnos y, y asegurarnos que entendemos todo. Entonces, acuérdese, usted puede usar este esquema que aprendimos hoy para sus propios análisis en casa. Por ejemplo, eh, yo no sé qué diarios en español haya en Dallas, si, si alguien puede mandarme una lista, o los enlaces, puedo buscar algunos artículos ahí para enviarles a ustedes, eh, eh, así, eh, periódicos en español, no, no sé si tengamos uno. Pero, pero, por ejemplo, eh, eh, puede buscar el New York Times, eh, eh, y, eh, tiene una versión en español, ¿verdad? Eh, eh, que es de acceso casi ilimitado, porque puede ver todos los artículos. Ahí hay artículos interesantes, no puedo decir que estoy de acuerdo con todos sus escritores, pero, eh, son inteligentes, hacen su tarea, hacen su trabajo, ¿verdad? Y, 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 y ahí puede encontrar artículos de actualidad que le, que, donde puede hacer este, este, este análisis de los elementos de persuasión para identificar dónde está la afirmación, dónde está la evidencia y dónde está la conclusión, ¿verdad? Así que, eh, puede, puede hacerlo. Eso son, y, y, y de ahí, si sabe inglés, pues, eh, 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 los recursos son ilimitados. Me encanta el Washington Post, por ejemplo, pero no tienen una versión en español. Entonces, eh, pero si hablan inglés pueden buscar también el Washington Post. Muy bien. Vamos a ir entonces a el siguiente, eh, este ya no tiene sentido, ya hicimos el trabajo. El, el siguiente tema, vamos a introducirlo, por lo menos el siguiente tema. Eh, Brian, la dice que se tuvo que ir, eh, que nos desea buenos días, eh, y que a Sandra no le llegó el enlace, ¿ok? Yo voy a, a ver si, si se lo envío Sandra. Si me escribe un correíto recordándome que le envíe el libro, con todo gusto se lo envía. Alguien me pidió el libro ayer, un libro ayer, pero yo no estaba seguro de qué estábamos hablando, por eso no le contesté. Si alguien quiere que le mande el libro de Franz Kafka, escríbame un correíto y dígame, profesor, el libro de, de, de la metamorfosis, o el libro de Franz Kafka, ¿verdad? Y ya con eso yo me acuerdo. Muy bien. El siguiente tema, el siguiente tema es identificar evidencias. Vamos a convertirnos en detectives, pero no detectives criminalistas, sino detectives de la literatura. Vamos a imaginar que el mundo en el que nosotros tenemos que, eh, buscar apasionadamente las evidencias es la literatura. ¿Qué evidencias? Evidencias son hechos reales que se pueden probar, que se pueden medir. No son ideas, a diferencia de una idea, una idea puede ser muy buena, pero puede ser fantasía. Por ejemplo, una idea sería que todos aquí en Dallas ganáramos, por ejemplo, el mismo salario, ¿verdad? Es una idea, pero no es cierto. La evidencia nos enseña otra cosa, ¿verdad? Hay una diferencia en el salario entre los hombres y las mujeres, entre los inmigrantes y los anglos, entre, y diferentes cosas. Así que, eh, evidencia es algo que se puede probar. Por ejemplo, ¿qué es una evidencia? Una evidencia es que el coronavirus es real, no es un invento. Sea cual sea el origen, no es un invento. Está aquí con nosotros. Hay miles de personas que se han muerto. Creo que sí, ya más de medio millón de personas se han muerto. Cientos de miles o millones, quizás, se han internado en los hospitales padeciendo coronavirus. Y todos los países del mundo, con excepción de algunas pequeñas tribus, quizás en algunas regiones lejanas, no tienen el coronavirus. Hay evidencia, ¿verdad?, para decir que el coronavirus es real. Estoy tratando de plantear qué es una evidencia, qué es una idea. Una evidencia es un hecho medible, es un hecho comprobable, es algo que se puede claramente probar de que es cierto, que es como es. Muy bien. La destreza, entonces, identificar evidencia. En la escritura persuasiva, las afirmaciones están respaldadas por la evidencia. Ya sabemos lo que es la evidencia. Hechos comprobables, no ideas, ¿verdad?, o sueños o ilusiones, no. Hechos comprobables. Por ejemplo, es un hecho que la economía ha sufrido un cambio en los últimos meses. Es un hecho que lo podemos ver por las diferentes razones. La pandemia, ¿verdad?, el temor que tienen ahora los productores de petróleo a través del fracking, de que les paren sus proyectos con el nuevo gobierno y otras cosas. Ha hecho que la gasolina se vaya para arriba, ¿verdad?, y muchas cosas están subiendo de precio. Hay evidencia que pudiéramos mencionar. Pero, en fin, en la escritura persuasiva, las afirmaciones están respaldadas por la evidencia. Razones e información que muestran que los lectores deben creer o estar de acuerdo con la afirmación. Una cosa es que me digan algo y otra cosa es que yo lo crea. Para creerlo hay que ver las evidencias. Las afirmaciones son las opiniones o puntos de vista de los autores. Es lo que ellos creen, es lo que ellos piensan, es lo que ellos sienten, quizás. Pero es diferente a lo que pudiera ser la evidencia. La evidencia está compuesta, señoras, de hechos. Información que puede ser probada como verdadera o falsa. Y opiniones creíbles o convincentes con base en lo que están diciendo. Por ejemplo, un maestro que ha sido maestro por muchos años y que ha trabajado en las aulas por mucho tiempo, puede darnos sus opiniones y pudiéramos pensar que son creíbles por la experiencia que respalda su afirmación. Un padre de familia, después de que ha educado a sus hijos y que sus hijos le crecieron y se convirtieron en personas de bien, puede dar sus opiniones basado en su experiencia, en lo que pasó, que pudieran ser convincentes. Los autores usan diferentes tipos de evidencia de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su audiencia. Los autores también pueden apelar a la lógica, al razonamiento, la emoción y la ética. Por ejemplo, ¿por qué las personas mayores están vacunando más fácil que las personas jóvenes? Porque los jóvenes, verá, la lógica de la vacuna en algunos casos no funciona como para los adultos. Porque dicen, por ejemplo, yo no estoy hablando a favor ni en contra, estoy presentando un hecho neutral. Hay quienes dicen que los efectos de la vacuna se van a venir a ver 10 años después. Pero para una persona que tiene más de 65 años o más de 70 años, si los efectos se van a ver después, ¿qué le importa? La cosa es resolver el problema ahorita de lo que está pasando. Y eso solamente son algunas afirmaciones que yo no sé qué tipo de evidencias tengan para decir hay que habrá que esperar 10 años a ver si es cierto que las vacunas van a causar efectos negativos a ese tiempo. Puede ser que sí, puede ser que no. No hay evidencia que podamos probar. Hay evidencia de que a algunas personas les ha causado algunos efectos. Hay evidencia de que mucha gente no ha tenido ningún síntoma o ha tenido síntomas menores porque se puede comprobar. Entonces, pero los autores apelan a la lógica, a la emoción y a la ética de una persona. Yo creo que esta última es muy importante en este tiempo que vivimos. La ética es esa ley moral que rige dentro de nosotros y que nos hace hacer lo correcto. Esa es la ética. No tiene que ver con religión ni con creencias religiosas, aunque usted las tenga, aunque las tengamos. Pero la ética tiene que ver con lo que moralmente es correcto y no es correcto. ¿Verdad? Y los autores a veces apelan a esas cosas. Muy bien. Vamos a ver dónde vamos. Vamos aquí. Ok. Identificar evidencias. Esta es la práctica de la destreza. Ejemplos de diferentes tipos de evidencia y las apelaciones a la lógica, la emoción y la ética. Ok. Aquí hay tres elementos nuevos. No nuevos, pero que se vuelven importantes en este momento de la clase. Ok. Apelaciones son cuando alguien te hace un llamado. Esa es una apelación. Entonces, los autores apelan a la lógica, la emoción y la ética. ¿Qué le pasa a mi mouse? ¿Qué se quedó frisado? Ok. La lógica es una manera de ver las cosas dependiendo de tus intereses, tu edad y todo. Como lo que te decía. Una persona de 80 años que le dicen que la vacuna puede ser que le haga daño en 10 años, no le va a importar. Probablemente en 10 años no esté. ¿Verdad? Lo importante es salvarse la vida. Esa es una manera lógica de pensar. Por otro lado, la emoción. Por ejemplo, cuando se apela a la emoción. ¿Por qué, por ejemplo, a veces nosotros preferimos que las personas que nos hacen algún tipo de servicio sean latinas? Por lo emocional. Porque sabemos que los latinos tenemos ciertas características, ciertas formas de ser y buscamos. No buscamos unos a otros. No buscamos entre los latinos. No siempre necesariamente no va a ir bien, porque los latinos somos igual que todo el mundo. Dentro de los latinos hay personas con ética y hay personas sin ética. ¿Verdad? Por no decir sinvergüenza. ¿Verdad? Una persona sin ética es una persona sinvergüenza. Eso es básicamente. Mi mouse, no sé qué le pasó. Mi mouse parece que se puso en huelga. Pero ahorita va a volver. Le vamos a ofrecer mejor paga. Le cambié baterías antes de la clase, así que no sé por qué está molestando. A ver, ahí está. Muy bien. La ética. La ética es lo que les dije yo. Es una ley moral que nos dicta lo que es bueno y lo que no es bueno. Esa ley es intrínseca. Es decir, está desde el momento en que nosotros nacemos dentro del ser humano, independientemente de sus creencias. Puede declararse ateo o puede declararse creyente. La ética es parte de nosotros mismos como personas. Ok. ¿Cómo podría una organización intentar persuadir a los lectores de apoyar a su programa para proteger a las ballenas? Y yo creo que es una buena causa. Yo creo que es importante que debemos salvar las ballenas. ¿Cómo podría una organización hacer eso? Ok. Ok. Apelando a la lógica, ¿qué tendría que decir una organización que lucha por las ballenas, a favor de las ballenas, apelando a la lógica? ¿Qué pudiera decir? La ballena nos ayuda como a extinguir ciertos animales que pueden acabar como con, se puede decir, no la flora, no sé si es la flora del mar que nos beneficia a los seres humanos, como en la reproducción de peces comestibles. Claro. Claro. Ok. ¿Qué más? Para apelar a la lógica, ¿qué más pudiéramos decir de las ballenas, a favor de las ballenas? Ok. Le voy a ayudar. Para apelar a la lógica, aparte de lo que ya se compartió antes, que dijo la estudiante anterior, para apelar a la lógica, la organización pudiera enumerar hechos que señalen que quedan pocas ballenas. No sé qué tan real es, pero sí sé que en algunos lugares está controlada la caza de ballenas porque su existencia está en peligro. O sea, apela a la lógica, ¿verdad? Ok. Para apelar a la emoción, ¿qué tendría que hacer una organización que cuida a las ballenas o que protege a las ballenas para apelar a la emoción? Aquí acuérdense que se pueden usar imágenes, películas, texto, diferentes cosas. ¿Qué pudiera ser una organización para apelar a la emoción de las personas, verá, para salvar a las ballenas? Piensa. Es un animal muy bonito y enorme. ¿Cómo se dice? En peligro de extinción. Correcto. Y entonces, para apelar a la emoción, ¿qué pudiéramos usar? ¿Una fotografía de una ballena tal vez estancada? Exactamente. Una fotografía de una ballena y los ruidos que hacen, ¿no? Son unos ruidos muy particulares ellas, muy agudos. Y no solamente agudos, como místicos también, de cierta manera. Para apelar a la emoción, se pudiera incluir una foto de una ballena estancada, una foto de una ballena bebé que está sola porque su mamá fue cruelmente casada. Se pudiera incluir una ballena cuando está siendo llena de aceite, de petróleo, por los derrames de petróleo que hay en el mar y cómo está a punto de morir. Todo eso apelaría a la emoción, ¿verdad? Y normalmente lo que apela a la emoción apela al corazón y lo que apela al corazón y a la emoción apela a la bolsa, ¿verdad? Hace que la gente se saque sus donaciones. Finalmente, para terminar el día de hoy, para apelar a la ética, ¿verdad? ¿Qué pudiera entonces esa compañía o esa organización sacar a la luz para apelar a la ética de las personas? ¿La contaminación en los mares? La contaminación en los mares, sí. Que eso no es bueno, ¿verdad? Y todos podemos contribuir simplemente tirando la basura en su lugar, especialmente los plásticos y esas cosas. Entonces, efectivamente, para apelar a la ética, podría citar, por ejemplo, las palabras de un destacado biólogo marino, hablando sobre el efecto de la contaminación en las nuevas crías, en las ballenas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, vamos a concluir. Aquí son 4.31. Y entonces, nos vemos mañana. Mañana tenemos estudios sociales, ¿verdad? Que ya estamos muy avanzados y los esperamos a todos. Muchísimas gracias a todos. Cuando puedan, denle like a la página de Facebook y a los videos en YouTube. Eso nos ayuda. Y buenas tardes. Que descansen. Y nos vemos mañana, Dios mediante. ¡Den puesto! ¡Gracias! ¡Gracias!